Vamos ahora a noticias internacionales. De cuento que Australia anunció que ha registrado cero contagios comunitarios de COVID-19 por primera vez desde el 9 de junio. Esto unos días después de levantar el estricto confinamiento en el área metropolitana de Belmore, en Australia. Es uno de los países que mejor ha lidiado con la pandemia de coronavirus. Y mira, también le comentamos que el director de la Organización Mundial de Salud, Tedros, Adarón Llebreyesus, informó que entró en cuarentena tras estar en contacto con una persona positiva a coronavirus. Dijo estar bien y sin síntomas, por lo que en los próximos días, de acuerdo con los protocolos de la OMS, trabajará desde casa. En más información, al menos siete personas murieron en Filipinas tras el paso del tifón Goni, el más poderoso de este año. El tifón tocó tierra en las islas de Catanduanes y con vientos de hasta 225 kilómetros por hora que arrancaron tejados, árboles y provocaron inundaciones. La mayoría de las víctimas murieron en avalanchas de barro volcánico que arrollaron dos pueblos. Grupos de presos se amotinaron y subieron a los techos de seis prisiones. Exigían permisos para recibir visitas en medio de la pandemia de COVID-19. Autoridades del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo con los reclusos para habilitar las visitas suspendidas desde el 12 de marzo por la emergencia sanitaria. En otra información, la NASA tiene en la mira el asteroide Psyche 16, cuyo valor económico en varias decenas es superior a nuestro planeta Tierra. Fue descubierto en 1852, mide 226 kilómetros de diámetro y se localiza a 370 millones de kilómetros de nuestro hogar. Recientemente, un nuevo estudio utilizó el telescopio espacial Hubble para obtener unas imágenes más detalladas. Se trata de una roca gigante que se encuentra dentro del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, hecho principalmente de metales y se piensa que forma parte del núcleo de un planeta que falló en su formación. Entre los metales preciosos, obviamente se encuentra el oro y ya hay muchos que le han puesto el ojo encima, pero lo difícil es ir a alcanzarlo.